Esta es la historia real de El Visitante Cordial. Le voy a contar lo que pasó esa noche pero que no salga de acá. No quiero tener problemas y no diga mi nombre ni el del lugar donde pasó. Me crearía demasiados problemas. Allá por 1987 yo trabajaba en el cementerio de mi pueblo como vigilante nocturno. Hacía poco que había empezado, pocos días antes de la Navidad del año anterior. En julio de ese año había pasado lo del robo a las manos de Perón. Cortada con toda exactitud por la línea articular. No así la mano derecha que fue seccionada casi por el tercio inferior del antebrazo. Y nos habían bajado la orden de la municipalidad para que agilicemos las rondas y no pasase nada raro. Así que no podíamos hacernos los boludos y quedarnos en la caseta de vigilancia. No nos quedaba otra que hacerlo sí o sí. Mis pibes eran chicos todavía y no podía darme el lujo de perder el trabajo por andar un poco vago. En una de las rondas, cerca de agosto, cuando estaba por la entrada lateral que da al oeste, un hombre bien vestido con un traje casi negro que parecía valer lo que cuatro o cinco sueldos míos, mirada triste y ojos enrojecidos de llanto, me chistó tras las rejas. Disculpe señor por molestarlo. Perdone por esta cara, pero no puedo dejar de llorar por mi hijo que fue enterrado hoy acá. Por favor se lo ruego. ¿Podría dejarme pasar siquiera un breve rato para llorarlo en su tumba? Me preguntó. Perdone, pero son las tres de la mañana. Tengo prohibido hacer pasar a quien no sea personal del cementerio. Perdone, se lo ruego por favor. Solamente estaré frente a mi hijo solo cinco minutos si usted me lo permite. Intentó contenerse, pero rompió a llorar desconsoladamente. Mientras lo hacía, observé hacia los costados del lado exterior del camposanto y pude ver que estaba solo. Saqué el manojo de llaves y mientras abría el portón le dije, pase, tranquilícese, a las seis me hacen el relevo, por lo que no puedo dejarlo hasta más allá de las cinco de la mañana. Nunca fui muy ducho para los agradecimientos y los llantos ajenos. Acepté ese puesto, nada más que por dos razones. Una era que necesitaba el dinero como agua, porque no pasaba un buen momento y, como le comenté, tenía hijos que mantener. La otra era que, al ser de noche, al menos no tendría que estar a la hora en que los deudos llevan a sus difuntos a su último descanso, ni cuando los familiares van a llorar a sus muertos. Ese hombre me rompió el corazón aquella noche y es por la razón que lo dejé entrar. A las cinco de la mañana el hombre, que ni siquiera molestó, pasó por la caseta de vigilancia sin que hiciera falta que yo lo fuera a buscar, y le abrí la puerta. Estaba muy agradecido y, aunque me acongojó su situación, me hizo sentir bien que siquiera pudiera aliviar su dolor con una pequeña acción. Pasé al instante por donde su hijo estaba enterrado y no había ni siquiera una marca de su presencia allí, de tan prolijo que fue. Esa semana pasó dos veces más por la misma puerta y pidiendo ver a su hijo muerto. Me comentó que el trabajo en el estudio de abogados le impedía venir en el horario en que las puertas estaban abiertas al público. Yo, de lástima que sentía por él, lo dejaba pasar. La última de esas veces que llegó en aquella semana, sentí que traía olor a alcohol, probablemente vino. Temí que dejara vómitos, por lo que ni bien se fue, revisé que no hubiese mugre. En ninguna de aquellas veces dejó el más mínimo rastro de su ciudad y abandonó el lugar siempre a las cinco de la mañana, en medio de agradecimientos profundos. Con el correr de los meses, continuó viniendo siempre entre la una y las tres de la madrugada y yéndose puntualmente a las cinco. Cada vez traía más olor a alcohol el pobre tipo y, a veces, podía oír sus llantos a pesar de la distancia donde se encontraba la tumba. A veces, me acercaba para consolarlo y lo encontraba sobre la tumba de su hijito muerto a los cinco años, tan deshecho que daba lástima. No puedo decir que sé lo que siente, porque no pasé por eso y seguramente es lo peor que alguien puede pasar. Pero usted debe reponerse, por sus seres queridos. Le dije la primera vez. Es que vengo aquí a llorarlo, porque no quiero que me vea así, mi niña. Ella tiene ocho y está destrozada por la muerte de su hermanito. No puedo hacerle más daño, obligándola a ver que su padre está aún peor. Entonces hágalo por ella, le respondí resuelto, como si fuese una especialista. Intente recomponerse por su hija. Ella lo necesita más que nunca. Me agradeció y lo dejé allí, con su dolor. Para fines de octubre de ese 1987, dos meses después de haberlo visto por primera vez, ya era algo cotidiano encontrarlo en la puerta, esperándome para que le abriese. Y que me esperara hacia las cinco de la mañana, en el mismo lugar para irse. Siempre fue un tipo pulcro, más allá de sus aromas alcohólicos. Siempre bien vestido, siempre cargando su dolor. Pero el viernes 30 de octubre, él llegó, para mi sorpresa, sobrio. Le abrí la puerta, me saludó y pasó con una bolsa de la que sobresalía un ramo de flores. Me fui a la caseta de vigilancia. Después estuve haciendo las rondas de costumbre, descuidado de la prolijidad del visitante nocturno. Pero antes de la hora acostumbrada, a las cuatro de la mañana, lo vi parado junto a la puerta de la caseta de vigilancia, mientras volvía de una de las rondas. Después de volver a saludarnos, y mientras sacaba yo las llaves del portón lateral, me dijo... Sepa que pensé mucho sus palabras, y tiene toda la razón. Desde hoy, viviré para mi hija. Sé que el nene ahora está en paz, y yo también lo estaré. Esta es la última vez que vendré por la noche. Me sorprendió escuchar eso de aquel hombre, que siempre había visto deprimido, por lo que lo abracé felicitándolo, y fuimos juntos hasta la puerta. Allí se fue, pero no fue la última vez que lo vi. Minutos después, ya en la caseta de vigilancia, recordé que había entrado con una bolsa que contenía flores, y que no tenía en la mano cuando se fue. Fui entonces a la tumba del niño para recogerla, y dejarla en la administración, como algún objeto olvidado por alguien, que hubiese ido de día, por si era algo importante, y aquel hombre deseaba recuperarlo. Sin embargo, lo sé por testigos, que desde ese momento, y todas las noches, el visitante cordial, está parado en la puerta, esperando que alguien le abra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!